Pobre Stanley, no hay que insiste en despertarlo para que tome desayuno muy temprano. Y estos visitantes que han llegado, que quieren celebrar su cumpleaños, lo intimidan. Y además, ¿a dónde quieren llevarlo justo el día de su cumpleaños? Hola, soy Alfonso Santisteban y los invito a descubrir estos y otros detalles de mi personaje Pity en la fiesta de cumpleaños de Harold Pinter. Son las últimas funciones. Gracias por ver el video.